Déjame te cuento que par de tórtolos enamorados lo que empieza en una serie de televisión a pesar de la diferencia de edades porque él tiene 27 años y ella tiene 32 y hablo de Diego Boneta que personificó a Luis Miguel y a Camila Sodi que personificó a Erika Soto es Erika Camil en la serie de Luis Miguel Fon captados en la Riviera Maya y ¿dónde quedó la manita de él? Chéquenle por favor. Parece que las escenas de pasión y romance entre Camila Sodi y Diego Boneta en la serie de Luis Miguel superaron la ficción pues fueron captados dándose un tierno beso de amor. Incluso en otro video que se volvió tendencia en redes sociales el actor hace muestras de cariño muy subidas de tono a su amada. Esta supuesta relación ha causado dimes y diretes en redes sociales mientras que las fans de Camila Sodi aplauden el presunto noviazgo las admiradoras de Boneta muestran desagrado por la exesposa de Diego Luna. De acuerdo con algunos medios la mamá de Diego tampoco está muy contenta con este supuesto romance pues asegura Camila a quien han relacionado sentimentalmente con Osvaldo Benavides y Javier el Chicharito Hernández no es una buena mujer para su hijo. Oye, es verdad no me acordaba que a ella la captaron o más bien ella se autocaptó en París con el Chicharito, ¿no? Claro, le puso un 4 al Chicharito porque era un paparazzi de lo más planeado y entonces esto hizo que después Javier Hernández se fuera, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Porque pues él no quería ventilar el romance se ve este paparazzi y luego resulta que pues a él ya no le gustó y bueno, yo no sé si sea verdad que la mamá de Diego Boneta esté en desacuerdo con esta relación pero ellos se ven contentos. Ellos se ven contentos. Ahora, él es 5 años menor que ella. Sí, pues no es tanto. Nomás es como comentario. Nomás es el comentario que es 5 años. Pero digo, no es tantos años de diferencia. No, ella está guapísima, está chava. Y ella es bella. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.